La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Cádiz un grupo organizado especializado en robar viviendas. Los robos eran perpetrados de forma rápida por la mañana, aprovechando que los inquilinos habían abandonado sus domicilios, ubicados en zonas aisladas y de alto poder adquisitivo. Se les imputa la presunta autoría de 11 robos con fuerza perpetrados en viviendas ubicadas en el puerto de Santa María, Rota, Trebujena, Chipiona, San Fernando, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Muy buenas tardes, ampliamos la información que nos deja este viernes 13 de septiembre. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el permiso para la demolición de la séptima fase del Cerro del Moro, que afecta a 47 viviendas y tres locales. Este viernes se ha aprobado en Junta de Gobierno Local la licencia de derribo de la séptima fase del proyecto de remodelación del barrio gaditano del Cerro del Moro, un plan iniciado hace años y que pretende transformar este rincón de la ciudad. En este caso Cerro del Moro es un barrio que ha estado muy condicionado por esa vía, esa línea real cuando estaba la vía y simbólica cuando desapareció y nos parece, como digo, primordial que se termine esa obra. Insisto, confiamos en que sigamos por el buen camino, que la Junta de verdad le vaya a dar celeridad. Esta fase consiste en demoler los edificios que en la actualidad ocupan el suelo proyectado para la séptima fase de este plan de remodelación. Se trata de tres edificios que albergaban 47 viviendas y tres locales situados en las calles Sor Cristina López García número 12 y en los números 1 y 3 de la calle Alcalá del Valle. Estos edificios se declaraban en ruina urbanística el pasado mes de julio. Tras el derribo se procederá, según ha informado la Junta de Andalucía, a la reparcelación de los terrenos y construcción de 67 viviendas. Las actuaciones tendrán un presupuesto de 250.000 euros. Con la aprobación de la licencia de demolición se avanza en este proyecto que nació para dar respuesta a las necesidades de viviendas de un sector de la población desfavorecido y que requería de intervenciones sociales para la mejora de la calidad de vida. El proyecto está cogiendo agilidad y confiamos en que siga así. Por nuestra parte vamos a intentar, como he dicho, que todos los trámites se hagan lo más rápido posible porque entendemos que es primordial que se acabe esa edificación. Hay muchos estudios que hablan de cómo condiciona el espacio a las barriadas. Según ha informado la Junta, este plan lleva gastado un total de 20,3 millones de euros, se han construido 489 viviendas y se han reordenado los espacios de este gaditano barrio. Y el Ayuntamiento ha recibido una subvención de 37.000 euros procedente del Gobierno Central que será destinada a luchar contra la violencia de género y el apoyo a las víctimas dentro del Pacto de Estado. La Fundación de la Mujer será en este encargado de gestionar el montante que irá destinado a la creación de unidades de apoyo, talleres y campañas de sensibilización y prevención. La Junta de Gobierno Local ha anunciado que la capital ha aceptado las subvenciones concedidas por el Gobierno Central dentro de la resolución de transferencias de la Secretaría de Estado de Igualdad para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el ejercicio 2019. En concreto se han recibido 37.000 euros que gestionará la Fundación de la Mujer para fines como la realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres, la creación y mejora de las unidades de apoyo en el ámbito local o mesas de coordinación local o instrumentos de cooperación y coordinación similares, apoyar y contribuir al ejercicio de sus funciones por las unidades de apoyo, reforzar los servicios municipales de atención e información a víctimas de violencia contra la mujer o la realización de actuaciones encaminadas a la formación especializada continuada de profesionales del ámbito local. El pacto de 2019 se deriva una cuantía económica que el Estado envía a los ayuntamientos para esas políticas de igualdad y en este caso tenemos que hacer esa recepción que evidentemente hemos llevado a cabo. La cuantía son 37.293 euros que lógicamente gestionará la Fundación de la Mujer. En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno también ha informado de la firma de convenios con entidades sociales como ADACA, por valor de 34.000 euros para el alquiler de su nave, así como con la Asociación Trébol de Corazones para la realización de una actividad en la Plaza de la Catedral, en la celebración del Día Mundial del Corazón. Se colocarán carpas y también habrá ambulancias para desarrollar talleres relacionados con la prevención de enfermedades cardíacas y mesas informativas para la difusión de hábitos de vida saludable. Superado uno de los principales escollos para la continuidad del tranvía, ha comenzado la obra de la supestación eléctrica que dará cobertura a este nuevo medio de transporte. Ya se ha desbloqueado una de las obras fundamentales para la puesta en servicio del tren tranvía que lleva años de retraso. Comienzan los trabajos para ejecutar la supestación de acometida eléctrica del polígono Tirojaner en San Fernando, una infraestructura clave e indispensable para dar servicio al tren tranvía de la Bahía Gaditana. La Consejería de Fomento de la Junta financia el 100% de este proyecto, obras e instalaciones, mientras que el Ayuntamiento de San Fernando ha cedido los terrenos para su ubicación. Esta nueva supestación permitirá la transformación de la energía de alta tensión que procede de la red general en la de media tensión que requiere el tranvía para su funcionamiento. El proyecto se adjudicó el pasado año por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía por 5,2 millones de euros. El contrato incluía una primera fase ya culminada para la redacción de proyectos y las tramitaciones implícitas con otras administraciones y empresas, como la autorización ambiental o la ocupación del suelo marítimo terrestre que precisa algunas de las canalizaciones. El tranvía tiene un trazado de 24 kilómetros de los que casi el 60% del recorrido discurre por una vía específica para este medio de transporte que conecta Chiclana hasta este punto en San Fernando. A partir de aquí, en el río Arillo, el tranvía pasa a la vía férrea hasta su conexión con Cádiz Capital y su estación de término en Plaza de Sevilla. Estos últimos 10 kilómetros que separan el intercambiador de río Arillo con Cádiz incluyen la circulación por las cinco estaciones ferroviarias ubicadas en el término municipal desde Cortadura hasta la central de Plaza de Sevilla. Por otra parte, y dentro del proyecto de tranvía, ya finalizó la colocación de la pasarela metálica que permitirá el transbordo intermodal en la parada del río Arillo. La estructura conecta los andenes salvando las líneas del tren de Adif. Esta nueva estación cuenta con andenes de dimensiones especiales para situar las vías férreas del tren y, en la parte exterior, las del tranvía que opera entre Chiclana, San Fernando y Cádiz. Las características de esta infraestructura permiten la capacidad de albergar el tranvía, los trenes convencionales de mercancías y los de altas prestaciones de Renfe. Las mesas sectoriales de Cádiz se ponen en marcha. El delegado de Empleo, Alberto Cremades, ha presidido las primeras reuniones para la formación en la provincia. Estos grupos de trabajo están compuestos por organizaciones empresariales, sindicales, empresas y otros agentes representativos con el objetivo de detectar durante los próximos meses las necesidades formativas del tejido productivo actual de Cádiz. Con esta iniciativa se pretende trasladar las prioridades de los diferentes sectores económicos a las próximas convocatorias que se convoquen de cursos de formación profesional para el empleo y en otras actuaciones del Ejecutivo Autonómico. Aumenta el consumo de cannabis entre los jóvenes en el último año y sigue repuntando el de heroína. Los especialistas han llamado la atención sobre el incremento del 2% anual del tabaquismo en este segmento de la población. El consumo de cannabis ha aumentado en la población joven entre el 2 y el 3% en el último año según Conrado Montesinos, psiquiatra especializado en el tratamiento de adicciones. Este especialista señala además el incremento de la heroína, una droga que ha reaparecido después de su auge en los años 80. Ha aumentado un 2%, un 3% el consumo de cannabis, sobre todo en la franja de los 15 a los 30 años, que es más o menos la problemática para el inicio del consumo. La heroína que está aumentando mucho, aunque todavía son cifras pequeñas comparadas con los años 80. Alerta Conrado Montesinos sobre la relación entre consumo de sustancias estupefacientes y enfermedad mental. En enfermedades mentales hay varias. Tenemos el trastorno bipolar, la esquizofrenia, que son las enfermedades más graves, pero tenemos los trastornos de personalidad. Por ejemplo, el trastorno de personalidad límite, que últimamente está cada vez más popular. Son chicos y chicas que se autolesionan, en fin, que son muy inestables y son un gran consumidor de drogas. El psiquiatra considera llamativo también entre los jóvenes un incremento del 2% anual en el consumo de tabaco. Las campañas comerciales de las tabaqueras siguen siendo efectivas y es necesario cambiar las estrategias de concienciación dirigidas a los jóvenes, según Conrado Montesinos, ya que con ellos no funciona el miedo al cáncer, porque ven muy lejos la enfermedad. Realmente entre la población adulta se está disminuyendo, pero sin embargo los adolescentes buscan siempre lo prohibido, buscan lo nuevo, son impulsivos, no suelen seguir, es muy difícil que sigan los consejos contra la droga por temas de salud, porque ellos no tienen conciencia realmente de los problemas de salud. Hablarle a un chico de 17 años de los problemas de cáncer de pulmón, que ellos se imaginan una persona de 40, 50, 60 años, pues como que lo ven muy lejano, ¿no? Y luego son modas también, y ahora entre los adolescentes pues es una moda fumar. El doctor Montesinos señala que la reciente integración del tratamiento a la drogadicción dentro del Servicio Andaluz de Salud, que será efectiva a principios del próximo año, según las autoridades sanitarias, facilita el tratamiento y la rehabilitación para los toxicómanos. Las profesionales sanitarias gaditanas son las que sufren más agresiones. De los 140 actos violentos registrados en Cádiz durante 2018, 102 víctimas fueron mujeres. Son datos ofrecidos por el diputado provincial del Partido Popular, Alfonso Gandón, que ha solicitado al gobierno central que refuerce la figura del interlocutor policial con profesionales sanitarios y endurezca las penas para los agresores. Tolerancia cero ante las agresiones que sufren los profesionales de la sanidad. Ese es el mensaje que ha mandado este viernes el diputado provincial Alfonso Gandón, frente a las concentraciones convocadas esta semana por el personal para denunciar los continuos ataques que sufren en sus puestos de trabajo. Gandón ha subrayado además que Cádiz está entre las tres provincias donde se producen más agresiones, siendo las mujeres la mayoría de víctimas. Así hasta diciembre de 2018, de los 140 actos violentos que se produjeron en Cádiz, 102 fueron contra personal femenino. En la provincia de Cádiz, en el año 2018, no le doy el 2019 porque todavía no tenemos los datos, en Cádiz en el 2018 el total de agresiones registradas desde enero a diciembre fueron de 140, 38 agresiones a hombres, 102 a mujeres, 30 físicas y 110 no físicas. El diputado provincial ha subrayado la necesidad de potenciar la concienciación social sobre el respeto al trabajo de los profesionales de la sanidad y ha pedido al Gobierno central que se refuerce la figura del interlocutor policial y se endurezcan las penas en el Código Penal. Considere delito contra la autoridad la agresión, tanto si se produce en el ámbito público como en el privado y para que sean penadas con los mismos criterios en toda España y que las amenazas, insultos e intimidaciones sean consideradas agresión y por tanto delito. Creo que ya tenemos una herramienta que es el interlocutor y que tenemos que reforzar y que desde aquí pedimos que se refuerce esa interlocución y tenemos otras herramientas que debemos de poner en marcha y que debe de poner en marcha el Gobierno de la Nación en beneficio de todo el personal sanitario. Por otro lado, Candón ha valorado de forma positiva los pasos dados por el Gobierno andaluz para combatir la problemática a través del Plan de Prevención y Atención de Agresiones a Profesionales Médicos. La Universidad de Cádiz reconocida entre las mil mejores del mundo según el ranking mundial de Times Higher Education. Por primera vez la Universidad de Cádiz aparece entre las mil mejores universidades del mundo según los datos ofrecidos por el ranking mundial del periódico británico The Times, en concreto en la Universidad de Cádiz se sitúa en el puesto 801 y se identifica como un miembro del grupo llamado de talentos emergentes. En dicho ranking hay otras 30 universidades españolas, entre las que se encuentra la de Deusto, las Politécnicas de Valencia y de Madrid, la de Málaga o la de Sevilla. Según ha informado la Universidad, los bloques sectoriales analizados serían la enseñanza, la investigación, las citas, ingresos en empresas y perspectiva internacional, esta última alcanzando la mejor de las posiciones. La de Cádiz es una universidad que está sacando no solo músculo, sino también intelecto. Este próximo domingo, a partir de las 7 de la tarde, saldrá el misterio de afligidos desde la Iglesia de San Lorenzo, con motivo del 300 aniversario de la cofradía. La cofradía de afligidos celebra este domingo su origen, que no surge en la Iglesia de San Lorenzo alrededor de los titulares. La devoción nació a través de un cuadro enmarcado en el antiguo convento de los descalzos en la Plaza de la Libertad, un lienzo que pintó en 1719 José Severino por encargo de Francisco de Mendoza, un comerciante que tenía un apego especial a la Cuarta Estación del Vía Crucis, al encuentro de Jesús con su madre en la Calle de la Amargura. Y de aquella devoción surgió la cofradía que hoy conocemos y que se funda en 1726 gracias al obispo Lorenzo Armengual y de la mano del propio Mendoza. En 2019 se cumplen 300 años desde que aquel ciliezo se mostrase a Cádiz y fuese llevado en procesión hasta la Parroquia del Rosario, en la festividad del dulce nombre de Jesús. Tres siglos que bien valen la procesión extraordinaria, que se disfrutará este domingo a partir de las 7 de la tarde, desde la iglesia de San Lorenzo. Cuatro horas y media en la calle estará el imponente misterio que cuenta como principal novedad que la Santa Mujer Verónica procesionará sola en una parihuela. Y su espacio en el misterio lo ocupa un centurión romano, venido desde Morón, que completa el momento del encuentro en la Calle de la Amargura. Hay contadas 691 personas las que van a salir. Entonces, a mí me parece, de verdad, me satisface, me satisface porque, oye, no es fácil un domingo de verano, porque podemos decir que estamos en verano todavía, un domingo de verano poner 691 personas en la calle. Además, la cofradía contará con dos acompañamientos musicales diferentes. Desde la salida hasta la calle Montañés, donde se celebrará un acto con las hermanas concepcionistas, el misterio contará con la banda de Rosario. Y desde allí, hasta el regreso a la iglesia de San Lorenzo, con la banda de las cigarreras de Sevilla. Última sesión preparatoria del conjunto cadista con las miras puestas en el compromiso liguero que tiene mañana en Carranza, a partir de las ocho y media, frente al Girona. Álvaro Cervera ha facilitado la lista de convocados para enfrentar al conjunto recién descendido de segunda división. Llama la atención y destaca la presencia de Sergio Sánchez y la ausencia del Choco Lozano, que por motivo de la cláusula del miedo, no participará ante su ex equipo. Mucha tranquilidad, mucha moral, mucha confianza. Y sí, mañana viene uno de los que dicen que sí, que puede ser de los buenos. A nivel de presupuestario, de presupuestos es de los más altos. Jugadores los conocemos todos. Acaba de fichar a un jugador incluso de primera división. Casi todos vienen de primera. Sí, sí, es un buen equipo. Y en el grupo 5 de la segunda división de fútbol Los Alas, se estrena en Liga el Cádiz Club de Fútbol Virgile. Lo hará en este caso a domicilio, en tierras extremeñas. Mañana sábado a partir de las 4 de la tarde. Se medirá a la selección Jerez Futsal en el partido que se va a jugar en el pabellón Francisco José Rivera Montero de Jerez de los Caballeros. El técnico cadista, Nacho Juncal, se ha mostrado muy satisfecho del trabajo realizado durante el periodo preparatorio. Y el Cádiz Fútbol Sala Femenino disputará un encuentro amistoso de preparación también este sábado a partir de las 6 y cuarto de la tarde en el pabellón de la Mirandilla del Campo del Sur. El conjunto de Alejandro Romero se enfrentará al brújula Fútbol Sala y seguirá preparando la competición en la segunda división nacional de Fútbol Sala. La Agencia Estatal de Meteorología informa. De un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con lluvias que podrían ser más intensas en las horas centrales del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 28 grados de máxima y los 20 grados de mínima. Los vientos serán del noreste en el litoral. Para la provincia se esperan chubascos acompañados de tormentas, que podrían ser localmente fuertes en el interior. Las temperaturas en descenso, que marcarán entre los 29 grados de máxima en Vejer de la Frontera y los 16 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del noreste y con levante en el estrecho. Para el domingo la provincia amanecerá con nubosidad de tipo baja y con precipitaciones de madrugada en la franja atlántica. Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso, con vientos flojos variables y de poniente. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. El Festival Iberoamericano de Teatro sienta las fases de su 34 edición. Se va a celebrar en la capital gaditana del 18 al 26 de octubre. Como cada año la reunión de los patronos del Festival de Teatro pone en marcha la maquinaria para ultimar los preparativos de este certamen, uno de los más señeros de la cultura gaditana. En este encuentro, en el que además se ha dado cuenta de la edición anterior, se ha presentado el cartel, que a partir de ahora será la imagen de la muestra de teatro gaditana, que cuenta con un presupuesto un poco mayor. Las aportaciones tanto del Ayuntamiento, de la Fundación Municipal de Cultura como la del INAEM del Ministerio siguen siendo las mismas, que somos los dos impulsores más potentes a nivel económico, pero nos hemos llevado a una grata sorpresa porque la Junta ha doblado la aportación que hacía. De nuevo, la escena iberoamericana será protagonista en este otoño en la ciudad, en concreto, del 18 al 26 de octubre, con compañías de varios países del otro lado del Atlántico. Pero también habrá cierta representación europea con España y Portugal. 17 grupos que actuarán en espectáculos repartidos en las salas de la ciudad y en espacios al aire libre. Una oferta que presenta, como siempre, un importante espíritu de crítica social. 17 grupos que vienen de ocho países de Latinoamérica, con un componente, además, crítico, que era precisamente lo que le estaba comentando, que me gusta porque tiene mucho compromiso el cártel de este año a nivel de obras y de mensajes. Una programación que vuelve a estar muy centrada en el público adulto, pero que repetirá las acciones con escolares, con el FIT en las escuelas, una iniciativa que ya el año pasado supuso una apuesta por la escena gaditana y su difusión y que volverá a formar parte de las actividades paralelas junto a FITETÚ. Mano de la Asociación de Autores y Actrices de Cádiz, al igual que el FITETÚ, que también se cuenta con ellos y creo que es una apuesta también muy importante para favorecer ese tejido local de Autores y Actrices de Gádiz. Iniciativas entre las que también se encuentran las conferencias, mesas redondas y presentaciones de publicaciones, todas ellas de nuevo para, por y en Cádiz. Hasta aquí la información que nos deja este viernes 13 de septiembre. Siguen informados en ocaidigital.es. Como siempre, gracias por su atención y feliz fin de semana. Mujeres emancipadas, libres, nuestro origen es...